Soy Margarita García Roballo y les cuento mi libro Hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza Creo que es un libro que se vale de personajes que son como funcionales para hablar de ciertos temas que me parecen un poco difíciles como la soledad, como la incomprensión y como temas que afectan ciertos universos en este caso el universo femenino pero que pueden extrapolarse también hacia otros universos y hacia otros contextos Entonces bueno, creo que el libro es eso es como un mecanismo para hablar de un universo muy particular Eso me gusta porque cuando la gente lee el libro y me da como su feedback, su devolución para todo el mundo tiene algo que no pensé algo distinto sobre algún personaje o sobre todos los personajes Hay gente que se imagina que no sé, que la chica por ejemplo no sé, me quedé en la que es Caderona porque es la única que doy como un rasgo físico bastante como evidente que te la puedes imaginar Hay gente que dice ay pero esa es linda lo que pasa es que bueno tiene este complejo ¿Cómo saben que es linda? La gente se imagina los personajes a partir de cosas como tan mínimas tan menores que uno les da y que hagan como toda esa construcción o sea que tú le das al fin de cuentas al lector como un input para que luego ellos se armen como el resto de las historias y eso me parece que está buenísimo Hay como un elemento que es muy recurrente a lo largo del libro que son las ventanas creo como mirar a través de ventanas escenas que transcurren afuera y que pueden o bien complementar o simplemente ambientar el relato determinado y el hecho de que terminara con alguien mirando por una ventana una escena que te remitía otro cuento del principio me parecía como un lindo cierre porque estaba como una sensación de unidad entonces bueno aunque no empecé con el que se cierra al final sino que está como de segundo o de tercero me parecía que ese final la frase de ese final daba esa sensación como de que había algo que se cerraba yo crecí viendo televisión es decir, mi madre encendía el televisor y hasta que no sé todo el día en mi casa la televisión estaba encendida y cuando la apagaba después de la telenovela de las nueve era como que venía el silencio y venía todo lo que no me gustaba que era acostarme a dormir ir al colegio el día siguiente la tele siempre fue como una presencia recurrente y me gustaba eso de que la tele estuviera ahí aunque ni siquiera la estuvieras mirando y en los cuentos pasa un poco eso como que es ahí es una presencia que está y que en algunos cuentos sí es como una presencia opresora también porque creo que la tele dependientemente de que los relatos contemporáneos pasan mucho por los relatos televisados creo que para muchas personas la tele es una compañía es como es tratar de en el primer cuento esta mujer vive su vida a través de lo que le ocurre al personaje del programa concurso y creo que es algo que es bastante evidente en el mundo contemporáneo y que eso es como una presencia que está ahí porque te ayuda aunque en determinados casos también te oprime me parece que hay mucha espera a lo largo del libro y relaciones que están como determinadas por esa espera de algo que nunca llega a concretarse del todo como es el caso de la chica que está en el programa concurso y que espera que el padre vaya y que le diga sí, está bien eres linda y lista y no sé como que esa especie de aliento que es por el padre que nunca sucede o todas tienen como algo de estar como esperando algo que al final nunca llega a concretarse y eso la no concreción de algo que esperas como con tantas ansias hace que la sensación final sea como de vacío me parece que en general ese es como el tema que atraviesa todas las historias ella no podía moverse el bar se había convertido en la nave hula hula del parque de diversiones esa que pone a prueba la fuerza centrífuga trataba de seguir lo que le estaba diciendo a Arturo que cómo le había ido en el banco que la abuela no podía cuidar a los niños que esa noche él tenía que salir que volviera a la casa de una puta vez que lo llamara pero ella no podía llamarlo claro que no que él iba a decir que se había ido del banco sin ningún préstamo pero que después se había zambullido en un pozo infinito de whisky con un hombro oscuro visiblemente obsesionado con su trasera colgó miró a su alrededor el bar seguía vacío el negro cada vez más cerca ¿le dijeron algo malo? le preguntó Beatriz negó con la cabeza apoyó los codos en la barra y se presionó los ojos con los dedos dio puntos de colores el negro le agarró las muñecas con sus manos enormes tranquilícese señora su marido no puede ser tan troglodita si usted le explica lo que pasó en el banco no, no, no lo interrumpió ella zafándose cuidadosamente alzando el dedo índice y ostentando su preciosa uña hay ciertas cosas que uno no puede explicar después abrió su cartera miró dentro y vio que no tenía dinero suficiente había llevado unos pocos billetes y la tarjeta de la cuenta de los niños que tenía estrictamente lo de las matrículas del jardín alzó la cara ¿pero qué le pasa señora? está pálida ¿quiere agua? dijo el negro y se dio vuelta agarró una copa del estante y sacó una jarra de agua de la heladera Beatriz empuñó los billetes que tenía en la cartera los puso sobre la barra y salió casi corriendo así coja como estaba porque temió que el negro la siguiera el corazón le latía tan rápido que tuvo que pararse en la esquina apoyar las manos en las rodillas y tomar aire enderezó la espalda y estaba a punto de seguir caminando cuando descubrió su reflejo en el vidrio de una vitrina tenía el vestido arrugado el pelo revuelto y el rimel chorregado dibujando en sus mejillas dos grandes cicatrices negras salizó la falda del vestido se amarró la cola de caballo y después de aspirar y botar aire lentamente sacó la tarjeta de los niños debía regresar al banco estaba clara pero antes tendría que pasar por una tienda y comprarse unos lindos tacones violetas porque se dijo y se sintió por fin tan lúcida hay ciertas cosas que uno no puede hacer el problema i no i 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